El 100% de la plantilla de Albatros secundaba esta primera jornada de huelga para pedir a la empresa que flexibilice su postura en la negociación del expediente de regulación de empleo, que llevaría el despido de 105 trabajadores de los 334 que tienen las distintas factorías. En el caso de Alcázar el Ere afectaría a 23 trabajadores que serían despedidos y reduciría la jornada laboral a los de la filial de Albitren en un 50% y al resto en un 20%. El Comité de Empresa rompió las negociaciones la semana pasada por no aceptar la propuesta de la patronal de una indemnización de 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades. Entendemos que se nos está un poco ninguneando por el hecho de que hace tres meses la empresa, el grupo, aplicó otro ERE en Madrid, en la empresa que hay en Madrid, y esos trabajadores salieron en muchas mejores condiciones de las que se nos están ofreciendo ahora. Entonces ese es nuestro principal caballo de batalla, que no entendemos por qué unos trabajadores del grupo salen en unas condiciones y otros pretenden que salgan en unas condiciones peores. Y que la misma empresa, la misma mesa negociadora de la empresa, pues negocie un expediente algo más digno de lo que es esta reforma laboral pura y dura, porque no se puede llamar ni una negociación ni nada, es aplicar la reforma laboral, dejar pasar este mes de periodo de consultas obligatorio y aplicar el expediente de regulación sin más, sin mirar qué será esos 105 trabajadores y trabajadoras ni de nuestro futuro. La primera jornada de esta huelga, que se prolongará durante 12 días, hasta el próximo 18 de mayo, se desarrollaba con normalidad y sin incidentes, y contaba con el apoyo de los sindicatos mayoritarios. Estamos aquí para apoyarles porque creemos y entendemos que están defendiendo sus justos derechos, porque lo que están pretendiendo es que la empresa atiendan sus peticiones, atiendan sus exigencias y con el día de hoy que la empresa saque lectura de que este conflicto tiene que terminar y en las manos de ella está. En un país donde se pierden a diario miles de puestos de trabajo, en algún momento se tendrá que plantear de que esto no puede ser así. Tanto Renfe como Albatros tienen que dar una salida, pensamos que la tienen, que no son empresas por ahí de tercermundistas ni que no son empresas muy importantes, y que hay que darle una solución a estos 300 trabajadores del grupo. Entre las medidas adoptadas, los trabajadores han solicitado una reunión con el alcalde Diego Ortega el próximo lunes para solicitar su apoyo y mediación ante la empresa, con el fin de conseguir un acuerdo lo más beneficioso posible para ambas partes.